No hay quien pueda tocar un siervo de Dios, no hay quien pueda tocarte, no hay quien pueda tocarte Si tú eres un hombre de Dios y una mujer íntegra, íntegro, nadie te puede tocar Denle el aplauso Señor Y hasta tu propio jefe También al principio le caes mal porque Dios te prueba con él y dice Pruebale su fe a ver Pero después Dios le dice, a ver se acabó la prueba Me lo pones ahora en la mejor posición aquí, con el mejor salario Me le das 40 horas, pero están recortando las horas No, pero a este me le pones 40 Pónmele 45 horas, gloria a Dios A este ponme todas las horas, promuévelo, 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 promuévelo Porque este es mi hijo, no hay quien pueda tocar un hijo de Dios El diablo te tiene miedo, el infierno te conoce, el infierno te conoce El infierno sabe que tú eres súper peligrosísimo El diablo sabe quién tú eres Y cuando el diablo no te conoce nada, el diablo no te sabe nada Tiene que correr Ahora, pero si el diablo te sabe algo Y tú tratas de reprenderlo y él te dice Sí, pero a ti te gusta jugar con el control del televisor Y te gusta ir en internet, en tu computadora, meterte en algunos sitios El diablo te sabe cosas Sí, pero yo te veo como tú te metes con las mujeres en la calle Y tu esposa está en la casa Y tú eres un hombre casado Tú estás comprometido Y yo te veo que se te van los ojos Ay Dios Contemplando la creación que Dios ha creado Dígale que estás a su lado, que el diablo no te sepa nada Dígale que el diablo no te sepa nada Dígase lo digo, que el diablo no te sepa nada Que el diablo no te sepa nada Qué lindo Vamos otra vez general de ejército que estaba ahí No me lo quite hijo Vamos hijo Gracias Gracias La coraza de justicia La coraza ¿Qué más? Los pies Que llevan el evangelio de la paz Los pies que llevan el evangelio de la paz ¿Qué significa esto pastor? Que aunque tú estés en una guerra Tú puedes tener paz Ay, 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 me gusta esto A ver, a ver si me explico Mira, significa que aunque tú estés en guerra Y estés en una guerra espiritual Tú puedes dormir tranquilo Tú tienes paz Qué lindo Te lo digo otra vez Que aunque tú estés en guerra Y hayan luchas en tu vida Tú tienes paz Porque hay gente que tiene luchas Tiene guerra Pero no pueden dormir tranquilos No pueden poner la cabeza en la muada No tienen paz Ellos están en guerra por dentro Pero lo más interesante de esta fe Aleluya Que esta fe te lleva A tener la capacidad De que cuando aún Tú estés pasando por pruebas Aún Cuando tú estés enfrentando El sufrimiento Tú puedes tener paz Puedes tener paz en la tormenta Fe y esperanza Que lindo Que aunque tenga lucha Tengo problemas Pero yo puedo hacer esto Qué lindo Mi esposa me dice Hijo ¿Cómo es hecho de que tú te duermes cada uno? No has puesto la cabeza en la muada Mi cabeza está en el aire Mi cabeza va en el aire así para la muada Cuando hace Ya yo estoy Y ella me dice ¡Oye! Cariño Cariño Ya estaba ya en el segundo sueño Hija Cuando tú te puedes dormir así tan fácil Es porque tienes paz Dígale que está a su lado Es porque tienes paz Tú sabes por qué Porque has descansado en Dios Es porque todos tus problemas Todas tus inquietudes Aunque haya la guerra que haya Eso está en Dios Eso descansa en Dios Eso está en las manos de Dios Eso está en las manos De aquel que pelea Por nosotros ¡Ay! ¿Cuántos pueden aplaudirle? Pasen la tormenta Fe y esperanza ¡Ay! ¡Qué lindo! Hijo ponme otra vez al soldado Hijo El escudo de la fe Pero este escudo No era un escudo como ese En el original griego El escudo que muestra Es el escudo romano El escudo romano Es el escudo Que te cubre todo tu cuerpo Era el escudo que usaban Los romanos Para cubrirse de las flechas Es decir que es un escudo Que te cubre todo tu cuerpo Por lo tanto Cuando habla del escudo De la fe Significa que lo único Que puede Detener las flechas De dardo Incendido Desde el maligno Es tu fe Lo único que puede hacer Que tú estés de pie Es tu fe La fe Y el escudo de la fe Es lo que te va a hacer Que tú estés de pie Viviendo por fe No por vista Creyéndola a Dios Y termino con esto Con la espada del Espíritu Que clase de espada Nos está mostrando ahí La Biblia La palabra de Dios ¿Cuál es la espada Del Espíritu? La palabra de Dios Pero cuando habla ahí De la espada En griego Hay una palabra Que se usa La maqueira La maqueira Era una vaga O una bayoneta Que se usaba O un machete ¿Sabe lo que es un machete? En nuestros países ¿Sabe lo que es un machete? Para cortar caña Cuando dice De la espada Del Espíritu Está hablando De la maqueira La maqueira Es un machete Es una vaga De doble filo Que se usa Para el combate Cuerpo a cuerpo No es para que huyas Delante del diablo No es para que tomes La espada La maqueira Y te pares ahí Con el machete Diciendo Vamos Es para que te vuelvas Bajo un saburái Pero no solamente La palabra Que usa en griego Es maqueira Que es machete Daga Sino también Que habla De bisturí La palabra De Dios Como un bisturí Que penetra A lo más profundo Por eso el bisturí Cuando usted lo usa Puede llegar A los órganos Mismo Porque el bisturí Entra Penetra Y corta Significa que La palabra De Dios Entra Penetra Y corta Significa que Tú tienes Un machete En tus manos Y una daga Que corta Por los dos Filos Y que es Para la guerra Y que la palabra De Dios Es esa Taga Ese machete Ese bisturí Que tú tienes Que defenderte Con lo que Dios Te ha dado Con la espada Del Espíritu Que es la palabra De Dios Y tú tienes Que tomar Tu espada Gloria a Dios Préstame tu espada Párate allí A mí Y el enemigo Lanzándome Dardos Pero yo Lo recibo aquí Con el escudo De la fe Y tengo aquí Mi espada Para en su momento En su momento Hacer el estocado Afinar al diablo Con que lo hice Con que lo hice Con la espada Con la palabra De Dios Pero hay cristianos Que no tienen Ni una espada No saben Nada de la biblia No conocen Un versículo bíblico No pueden No hablan De una promesa De la biblia No pueden Responderle Al diablo Con promesa Al diablo Hay que responderle Con promesa Al diablo Hay que responderle Con la biblia Al diablo Hay que responderle Con la palabra Porque Jesús Le respondió Con la palabra Satanás Cuando le dijo Escrito está Solo al Señor Adorará Y solo a tu Dios Servirás Porque el diablo Sabe palabra También Pero tú tienes Que saber palabra Tú tienes Que saber la biblia Tú tienes Que saber Un versículo bíblico Hay cristianos Que el único Versículo Que se sabe Dios es amor Dios es mi pastor Y nada me faltará De ahí no salen Cuando pelean Contra el diablo Dios es amor Dios es mi pastor Dios es amor Y el diablo Diciendo Tírame algo más fuerte Es la palabra Pero tú tienes Que ir contra el enemigo Y decirle Porque tengo promesas Porque las armas De nuestra milicia No son carnales Diablo Escúchame bien Sino que son Poderosas en Dios Para la destrucción De fortaleza Los que confían En Jehová Son como el monte De Sion Que no se mueve Sino que permanece Para siempre En el nombre De Jesucristo Yo te reprendo Diablo Tengo una promesa De Dios Que dice Pelearán contra ti Mas no te vencerán Porque contigo Yo estoy Para librarte Y todo lo que pidas En mi nombre Será hecho Tú tienes que ir La espada Porque esto Es un combate Cuerpo a cuerpo Que lindo Pero que hacen Muchos cristianos Y ya termino Con esto Ante el problema Y la depresión Y las cosas Ay verdad Que yo soy Un pobrecito Ay pobrecito De mí Que es verdad Que Ay no tengo deseo No voy a buscar Más a Dios A la iglesia No me voy a congregar Más Pa que Si yo me congrego Y no pasa nada En mi vida Y Dios está diciendo Y la espada En vez de hablar En vez de hablar Esa bobería Que habla Ponte a hablar De la palabra Empieza a hablar La palabra Porque la palabra Da palabra La palabra Da palabra Y la palabra Te dará palabra Y tienes que levantarle Y decirle Diablo mentiroso Ponte de pie En esta mañana Tienes que decirle Diablo mentiroso Estoy listo para la guerra Estoy listo para la batalla Estoy preparado Porque la victoria es mía Yo quiero que usted Repita esto conmigo Diga conmigo Diablo mentiroso Somos gente pacífica Pero si tú quieres guerra Vamos a tener guerra Y aquí somos Gracias por ver el video